¿Te presentas nuevo single? ¿Nervioso? Pues hombre, siempre echar los nervios en el estómago antes de salir, pero yo creo que eso es bueno. ¿Puedes adelantar ahí un poquito? Sí, claro, un trocito de All The Girls sería... If you leave me now, leave me now, me voy a evaporar. Leave me now, leave me now, de ganas morirás. ¿Puedes mandar un saludo a nuestros seguidores a Fans TV para acabar? Pues sí, un saludito a todos mis amigos de Fans TV. Un besito enorme. Nos vemos pronto. Love you.